¿Qué tal señoras y señores? Buenas noches, bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. 45 minutos por delante para radiografiar y para pulsar de forma intensa e incisiva la actualidad de nuestra tierra. Corren nuevos tiempos para la política de la comunidad, no solo por la incorporación de dos nuevas formaciones al panorama, sino porque también en las formaciones tradicionales se han incorporado nuevos procuradores. En ese perfil entra nuestro invitado de esta semana con el que vamos a repasar toda la actualidad. Con nosotros tenemos a José Sarrión, procurador de Izquierda Unida EQUO en las Cortes. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Vamos a comenzar a repasar primero por un tema, una cuestión que atañe directamente a más de 20.000 personas en nuestra comunidad. Hace menos de una semana se ha anunciado la suspensión de las oposiciones a enfermería, que ha motivado una amplia polémica, no solo desde el panorama político, sino también desde las organizaciones sindicales y profesionales que han denunciado que esta cuestión se sabía desde hace tiempo. Desde muchos sectores se ha venido diciendo que era una medida electoralista, porque se convocaron en abril, poco antes de la cita con las urnas, y hace menos de un poco más de 24 horas les veíamos a ustedes, a varios representantes políticos, estar en una manifestación convocada por los sindicatos y por los afectados. Yo le quería preguntar, ¿hay ciertas personas que dicen que ustedes ahora se han incorporado a esta petición unánime y no han actuado como cortafuegos o cortapisa ante esta situación? ¿Qué tiene que decir al respecto? Mire, nosotros en el momento en el que tuvimos conocimiento de esta situación, en el momento en el que supimos lo que estaba ocurriendo con estas oposiciones, es decir, el viernes pasado ya manifestamos nuestra solicitud, primero de comparecencia del consejero, para que explique cuáles son los motivos de que haya ocurrido esto, porque nos parece que es muy extraño que haya sido mera incompetencia. Es decir, sin duda hay incompetencia, pero no sabemos cuáles pueden ser los motivos reales que puedan existir detrás. Yo quiero pensar que la Junta de Castilla y León no se deja pasar los plazos y no hace las cosas de esta manera, de manera habitual. Y en segundo lugar, creo que la petición de dimisión que lanzamos ya el mismo viernes, desde luego es una petición que no procede simplemente de las fuerzas políticas, sino que era el grito unánime de la movilización que tuvo ayer lugar en la Consejería de Sanidad, en cuya movilización participamos, junto a los sindicatos y miles de personas afectadas por esta situación. Al final lo que vemos es que, por un lado, la inacción de la Junta de Castilla y León, por incompetencia o por los motivos que tenga que darnos, y por otro lado, la acción directamente del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, lo que ha generado es una situación de absoluta inhumanidad, para 20.000 personas que estaban preparando estas oposiciones y que finalmente redunda en la sanidad pública. Yo se lo pregunto porque, escuchando a varias plataformas y varios sindicatos, ya advirtieron de que durante este verano ya había diversos indicios que cabían dar a la posibilidad final de que esas oposiciones se suspendieran. ¿Ustedes no tenían ningún tipo de constancia de que eso se podía producir? ¿No hubo ningún tipo de advertencia previa y se han encontrado con este panorama? ¿O por el contrario, ya sabían algo y se podía haber actuado anteriormente? Una fuerza de oposición tiene conocimiento de las acciones del Gobierno cuando viene el Gobierno a comparecer en las comisiones y da información, cosa que no se ha producido. Por lo tanto, no teníamos conocimiento concreto. No sabemos quién conocía esto. Desde luego, quien sí lo sabía era, sin duda alguna, la Consejería de Sanidad. Lo que sí venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo es que aquí hay un tratamiento electoralista de lo que se está llamando la recuperación económica y que venimos advirtiendo que no va a ser real. Y esto es un elemento de muestra. Cuando el Ministerio interviene en unas oposiciones es cuando se está mostrando que no vamos camino de la recuperación, sino que es un mero eslogan preelectoral. Primer titular que nos deja el limitado de esta noche. Vamos a buscar más con Felipe Ramos, subdirector del Mundo de Castilla y León. Bienvenido, Felipe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Luis Huerga, director de informativos de Radio Castilla y León. Buenas noches. Aquí tiene una cosa, Sarrión. Habla usted de petición de dimisión. ¿No es un poco incongruente que usted diga que comparezca, que dé las explicaciones para explicar lo que usted llama incompetencia y saber que ha sucedido y a reunión seguido sin esperar esas explicaciones pida ya automáticamente la petición de dimisión? Y después, ¿no cree que además haberlo comunicado hace 10 días, que es cuando aproximadamente o 15 días puso el recurso el gobierno, poco o nada habría resuelto? Sobre todo teniendo en cuenta que si creemos y existe un acta en el que se dice que a los sindicatos se les informó de que existía ese recurso. Vamos a ver, por partes. En primer lugar, lo que no se puede es, como ha intentado hacer el consejero, echar el mochuelo a los sindicatos. Porque los sindicatos no son ni el gobierno ni son los que convocan las oposiciones. En segundo lugar... Sí, pero sí tienen también esa labor de control y de aviso. Es decir, esto puede suceder. Porque digo yo que la norma a la que se refiere el auto del TSJ, que es el estatuto de la función pública, la conocerán los sindicatos también. Y sabrán que hay unos plazos. Y sabrán que ese plazo es de tres años. Y sabrán que estas llevaban cuatro. Fíjese, yo no voy a entrar a valorar la actuación de los sindicatos en esto, pero si no lo sabía el consejero de Sanidad, imagínese el resto. Imagínese la situación. Es decir, si el propio consejero... Yo lo que creo es que no lo sabía entonces. Si el propio, no lo sé, si el propio consejero de Sanidad lo que nos está diciendo es que él estaba jugando con los plazos porque en otras comunidades había funcionado, que es una explicación poco menos que de estudiante que se prepara el examen para cuatro con la esperanza de que le salga una pregunta, con ese tipo de explicaciones imagínese lo que podemos hacer los demás o lo que puedan hacer otras fuerzas como puedan ser, por ejemplo, las sindicales. Yo creo que tiene que dar explicaciones como paso previo a dimitir, porque el hecho en sí, el hecho en sí que ya ha salido público a la luz exige una dimisión y lo que queremos en su última comparecencia es que dé explicaciones porque nos parece muy extraño que esto sea mera incompetencia y queremos saber si existen razones de más. El consejero entiendo que lo sabía. Esta misma mañana en Soria además ha manifestado o argumentado por qué se ha hecho así en el sentido de que o se convocaba o la alternativa era no convocar y contábamos con esas 1554 plazas para enfermería más otras 300 y pico para médicos que queda un poco en el aire ahora debido a esta situación. Es decir, se sabía y con el argumento de que era convocarlas o no convocarlas porque en total nos íbamos a quedar a las mismas, sacar cero plazas o sacar 554 y que las echaran para atrás. Con la esperanza, como apuntaba, de que pasara como en otras comunidades autónomas, que se hiciera no sé si la vista gorda, pero yo no sé si en ese sentido detecta que no se sabe muy bien por qué a pesar de compartir el mismo color político, el gobierno no sé si castiga de alguna forma o contempla con otra manera de medir. Lo que sucede en Castilla y León ya no solo hablo de este tipo de situaciones, sino en general todos sabemos los temas que tenemos encima de la mesa de relación con el gobierno. Efectivamente, yo creo que su pregunta atina en parte lo que podría estar ocurriendo. Mucho me temo, no estoy en condiciones de hacer una afirmación tajante, pero mucho me temo que estemos presenciando una guerra interna del Partido Popular en la cual esté Castilla y León pagando el pato. Mucho me temo. Y es algo que es uno de los elementos que tendrán que tratarse en la comparecencia del señor consejero y es uno de los elementos que tendremos que estudiar y que tendremos que valorar. En todo caso, como análisis político de la situación y sin hacer tampoco grandes elucubraciones, lo cierto es que encontramos discursos contradictorios. Y no hablo solamente del caso de enfermería. Por un lado, tenemos un gobierno de Castilla y León que habla de recuperación, que habla de estar en la buena dirección, que plantea elementos en su discurso de que vamos camino de superar la crisis económica y, sin embargo, observamos un gobierno central que hace absolutamente lo contrario, que plantea el fin de la minería, que plantea un modelo de financiación autonómica que nos ahoga, que plantea unas reglas y una legislación que conducen al techo de gasto y a priorizar el pago del déficit por encima y de la deuda por encima del gasto social. Es decir, encontramos una gran contradicción. Sin embargo, fíjense, yo leí hace años un artículo de opinión en un diario que hablaba, si recuerdan ustedes, el caso de aquella ministra italiana que tuvo que anunciar entre lágrimas recorte social en su país. Y decía un columnista que, fíjense que en la antigua Roma, los senadores, antes que aprobar esta legislación, probablemente se habrían suicidado públicamente. Lo decía como la degeneración de la política. Me sorprende que estamos ante unas elecciones generales en las cuales se vuelva a poner candidatos en Castilla y León que sencillamente han aprobado todas y cada una de las medidas que han ido contra nuestra comunidad. Yo creo que no valen los llantos de cocodrilo, no valen los cantos de sirena. Hace falta una posición tajante dentro del partido, no solamente los medios de comunicación. Y Herrera y su equipo tienen una posición muy importante dentro del Partido Popular. Digamos que usted, como procurador que es en Cortes de Castilla y León, de ese análisis que usted ha hecho, lo que le reclamará a usted, entiendo, a la Junta, es que defienda los intereses de Castilla y León, incluso ante su gobierno. Después entraremos a analizar si su gobierno le hace caso, que parece que no le hace ni caso, o no. Pero entiendo de su propia explicación que usted por lo menos está de acuerdo en que desde la Junta se reclame al gobierno el carbón, que ya hablaremos del carbón después, la financiación autonómica, etcétera. Por supuesto que estaría de acuerdo en que la Junta presionara el problema. Otra cosa es que el gobierno no le haga caso. Claro. Pero es que hay una medida mucho más sencilla, que es que Herrera planteara candidaturas alternativas dentro del Partido Popular, las que plantea desde la defensa del entorno de Rajoy. Es decir, Herrera hiciera un movimiento real dentro del Partido Popular para forzar que en estas elecciones generales se produjera un cambio dentro de la política del Partido Popular. El problema es que observamos cómo la Junta, ante los medios de comunicación, plantea un discurso y dentro del Partido plantea otra. En una palabra, todo diputado que haya votado dentro del Partido Popular en el marco de su disciplina parlamentaria contra Castilla y León debería no figurar en ninguna lista en estas elecciones generales. Eso sería una medida creíble. Y eso es anteponer los intereses de la ciudadanía a los intereses del partido. Por volver a las oposiciones, y dejarse de lado ese tema, si el moderador así lo entiende, ¿usted qué hubiera hecho? ¿A la vista de cómo está ahora mismo la normativa y de lo que ha sucedido? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Hubiera convocado? ¿No hubiera convocado? Mire usted, ya del viernes para acá poco se puede hacer. La cuestión es lo que se habría hecho de unos años para acá. No, no, no hablo de antes. Pues ir convocando a las oposiciones en la medida en que lo vaya permitiendo la ley en los plazos establecidos. Si el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, le dice que no puede convocar porque supera ese techo de gasto que se modificó en la Constitución, etcétera, etcétera, ¿qué hace? Convocar las oposiciones en el marco que permita la ley y en un momento determinado... ¿Pero cómo se lo permiten? Pues si, como estamos viendo, el techo de gasto y las medidas del gobierno central sencillamente impiden a Castilla y León ser una comunidad con futuro, entonces lo que hay que hacer es romper con ese gobierno y romper, por tanto, con el partido que lo ostenta. Se ven con más fuerza, tanto en esta cuestión de las oposiciones como en otras de la actualidad parlamentaria, con más fuerza frente al equipo de gobierno regional ya que no tiene la mayoría absoluta en este caso. Por eso, en ese sentido, han propuesto ustedes un voto ponderado en caso de empate. ¿Creen que esa propuesta puede llegar a salir adelante? Mire usted, no sé si llegar adelante, pero creemos que es una propuesta absolutamente de justicia. Encontramos una situación en Castilla y León que es la siguiente. La oposición concentra más de 700.000 votos unidas, mientras que el Partido Popular tiene unos más de 500.000. Hay más de 200.000 votos de diferencia entre los votos del Partido Popular y los votos de la oposición sumada. Y, sin embargo, encontramos que el reglamento de cortes lo que plantea es que en una situación de empate es necesario la mitad más uno y, por lo tanto, es el Partido Popular el que sale beneficiado de las votaciones, puesto que la gran mayoría de iniciativas parlamentarias proceden del ámbito de la oposición. Ya lo hemos visto con varios casos en los que la oposición unida pierde votaciones porque solo llega a empatar. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que en el supuesto de un empate, tanto en Pleno como en diferentes otros aspectos de la vida parlamentaria, que se tenga en cuenta el voto proporcional que representa cada grupo parlamentario, cada fuerza política, digamos. Incluso podríamos estar dispuestos a hacer un cálculo de cuánto voto representa cada procurador. Llegaríamos a estar dispuestos a hacer ese análisis técnico. Nosotros hacemos una propuesta política que luego tendrá que tecnificarse y tendrá que concretarse. Pero lo que no puede ser es que sistemáticamente 500 y pico mil votos estén venciendo a 700 y pico mil. Porque eso no es una situación democrática. El otro día, en un debate parlamentario, precisamente un portavoz popular, en una comisión, me planteaba que teníamos que respetar el resultado de las urnas. Y eso fue lo que me dio la idea para plantear esta iniciativa, además de conversaciones con una plataforma de funcionarios que también llevaba tiempo con un planteamiento similar. Además, decía usted que esto está avalado por expertos en cuestiones constitucionales, pero entiendo que la operación es de mayor envergadura que el hecho de intentar trasladarlo solo aquí a Castilla y León. Habría que hacer algo más, ¿no? Entiendo. De acuerdo con los estudios que nosotros tenemos, esta proposición viene avalada por un equipo de estudio en el cual se incluyen tres profesores de Derecho Constitucional. Lo hemos trabajado también con alguna otra persona. Y no existe ningún tipo de problema en el marco de la legislación española para implementar esta medida. No solo eso, sino que hay jurisprudencia en materia de voto ponderado en casos aún más radicales. Por ejemplo, en el Parlamento Foral de Navarra había un caso por el cual, si no se llegaba a elegir un presidente de la comunidad, había un mecanismo de nombramiento automático para la fuerza que más votos hubiera sacado. Lo cual es una propuesta más radical porque puentea al propio parlamentario. Es decir, es más polémica que la nuestra. Y hay jurisprudencia, dos sentencias del Tribunal Constitucional a favor de esta medida del Parlamento Foral de Navarra. Por lo tanto, la propuesta que nosotros planteamos jurídicamente es más suave porque lo que plantea no es puentear a los procuradores, sino que su voto en caso de empate se responda a la mayoría social que ellos tienen en las urnas. Es así de simple. Eso sí, eso sí, nos gustaría que la reforma fuera más ambiciosa. Nosotros hacemos esta pequeña propuesta en Castilla y León que sirve para esta situación coyuntural y que fomentaría que la democracia representativa sea más representativa, pero ciertamente lo que nos gustaría es un modelo de democracia participativa, de democracia avanzada, como decía la izquierda antes. Y eso pasa por muchos elementos. Pasa porque haya un sistema más proporcional, por cambiar la ley electoral, pasa por dar más participación a los colectivos, la ciudadanía, los órganos parlamentarios, etc. Humildemente, desde Castilla y León, lo que vamos a hacer es una propuesta integral de reforma del reglamento, en la cual, entre otras cosas, vamos a trabajar para dar voz a los movimientos sociales, a los colectivos y diferentes organizaciones de la sociedad civil en el marco de la vida parlamentaria habitual. Estamos trabajando en la propuesta, la podremos presentar, creo que la podremos presentar sobre el mes de enero. Perdóname, si yo lo entendí, es que no sé si he llegado a entenderle bien esta propuesta de voto ponderado que usted plantea. usted plantea que sea la oposición la que esté por encima del partido más votado en ese voto ponderado. No. Porque yo le explico, usted ha cogido y ha dicho todos los votos de la oposición son uno, los mismos que votaron al PSOE, Esqueda Unida, Podemos, Ciudadanos, y esos están todos por encima del PP. No, el Partido Popular proporcionalmente hablando y en las urnas les ha ganado uno por uno a todos. Porque no alcanzo a entender exactamente esa propuesta de voto ponderado que usted quiere porque usted lo que hace es juntar a todos los de la oposición como si todos hubieran sido un voto y no es así. Los que votaron al PSOE no votaron a la Esqueda Unida y los que votaron a Ciudadanos no votaron a Podemos y los que votaron a Podemos tampoco votaron a la Esqueda Unida ni los que votaron a usted votaron al PL, etcétera, etcétera. Yo no planteo que sea la oposición la que mande por encima del gobierno, planteo que sea la mayoría electoral la mayoría electoral la tiene el PP. No, no tiene la mayoría absoluta. La mayoría electoral la tiene una serie de fuerzas políticas. Fíjese, de la misma manera. plantea usted una moción de censura y desbanca el PP. Mire, su argumento es inválido porque si estuviéramos en un parlamento en el que tuviéramos exactamente 44 procuradores frente a 40 no me plantearía usted esta situación. Es decir, si la oposición sumada tuviera 44 procuradores o 43 procuradores no habría ese problema. El problema es que hay 42-42. Por lo tanto, ¿cómo dirimimos ese empate? ¿Cómo se dirime? Pues habrá que hacerlo en función de quién represente más votos. Esa es nuestra propuesta. Es decir, una democracia avanzada en la cual se tenga en cuenta la ponderación, es decir, la representatividad real, la proporcionalidad del voto. Pero, insisto, quien representa más votos en este parlamento, le guste a usted o no, es el Partido Popular. Usted no puede... Ahí quería yo llegar. Usted no está en un parlamento en el que el PP tenga 40 y la oposición 41. Entonces, la oposición se junta y le monta la oposición de censura. Está en un parlamento de empate 42-42. Y usted lo que está planteando es que el que tuvo más votos en las urnas, que es el Partido Popular, por una amplia mayoría, las cosas como son, aunque no llegó a la mayoría absoluta, quede por detrás de todo el resto del parlamento. Cuando hay un empate y ellos han sido los más votados. Claro. ¿Es lo mismo? Perdóneme, lo voy a decir así, lo digo yo. Parece una moción de censura oculta. O en la sombra. Mire, como decía antes, si estuviéramos en un parlamento 43-41, no se podría plantear esto, excepto los perjudicados que siempre esgrimen cuando se ven en esa situación que se elija al partido más votado. Lógicamente. Yo no he dicho eso. Cosa que siempre se produce... Yo no he dicho eso. No digo que usted lo diga, digo que se suele decir en política, como sabe, se dicen muchas cosas. Lo que nosotros planteamos es que en caso de empate tiene que fortalecerse a la mayoría social. Puesto que usted está de acuerdo conmigo en que en un parlamento 43-41, en que la oposición sumara 43, sería legítimo que esa oposición formara gobierno, puesto que usted lo plantea que eso es legítimo, mi pregunta es por qué no es legítimo que en un caso de empate las fuerzas más votadas cuando están unidas, de la misma manera que pueden formar gobierno teniendo mayoría en el parlamento, por qué no pueden formar elementos de iniciativas parlamentarias en los que estén de acuerdo cuando cuentan con una mayoría electoral. Porque lo que vemos es que hay un rodillo parlamentario en la vida diaria de las Cortes de Castilla y León. Es decir, pondré un ejemplo que planteó mi fuerza política, aunque podríamos plantear muchos más. El caso de la minería de uranio y retortillo. Planteábamos una revisión de la declaración de impacto ambiental, una medida muy light, lo que planteábamos en definitiva por una serie de argumentos que no voy a repetir ahora. La totalidad de la oposición estaba de acuerdo en la pertinencia de esta medida y sin embargo el Partido Popular fue capaz de aplicar el rodillo parlamentario. Pongamos otro ejemplo, las comisiones de investigación. Vemos cómo en la del Hospital de Burgos, por ejemplo, que ayer se constituyó, pero también en la de las eólicas, el Partido Popular es capaz de imponer un rodillo que le permite tener la presidencia en todas las comisiones y por lo tanto, gracias al voto ponderado que ahí aplican, pero para su beneficio, lo que consiguen es marcar todos los ritmos de las votaciones y del funcionamiento de las comisiones de investigación. Lo que planteamos es que se respete la mayoría electoral que se ha expresado en las urnas y por lo tanto, que en caso de empate siempre se tenga en cuenta el voto proporcional. Ahora tendremos que esperar a ver cómo el Partido Popular justifica su no apoyo a esta medida en caso de que así lo haga, que mucho temo que así será. Yo, por cambiar un poco de tema, hablaba usted antes de abrir el Parlamento, de ir a una política más activa con la sociedad. Oiga, ¿no cree usted que Izquierda Unida corre el riesgo de diluirse en toda esta amalgama de siglas y le pongo ejemplos? Mayoli toma la palabra Mayoli, aunque es un gran resultado, que yo creo que habría obtenido igual yendo en solitario. Y usted, Izquierda Unida, EQUO, y ahora, a nivel de las elecciones generales, han hecho, valen una gran coalición donde Izquierda Unida y su candidato se eluyen en esas cosas. ¿Izquierda Unida no corre el riesgo de ir hacia la desaparición? ¿No hubiera sido mejor para ustedes un pacto con Podemos, por ejemplo, que se estuvo planteando? Vamos a ver, este debate lo hemos tenido, ya a lo largo sobre todo de la campaña de las municipales y autonómicas, era un debate bastante recurrente en los medios de comunicación, en las diferentes tertulias que yo pude participar. Fíjense que los temores que existían en aquel momento se resolvieron como infundados cuando llegó el momento de la votación. Fíjense que no hemos podido ir de manera más heterodoxa que como se ha ido en las últimas municipales, en la que casi, casi, casi en casa de municipio íbamos con una denominación diferente. Pero esto responde a una intencionalidad política. Es decir, Izquierda Unida surge en el año 86 de la mano de Julio Anguita, cuando el Partido Comunista de España se da cuenta de que las maneras tradicionales de hacer política han fracasado. Fíjense que nosotros nos adelantamos, o mejor dicho, los fundadores de Izquierda Unida se adelantaron 20 años a su tiempo, se adelantaron, más de 20, 28 años diría yo, al 15M, 25. Es decir, hay una reflexión política que la sociedad después realizó que consiste en que hay que transformar los instrumentos de acción política y eso llevó a la construcción de un gran movimiento en aquel momento derivado de las luchas contra la OTAN que era un movimiento político y social, no un partido, y que se caracterizaba por dos elementos. Lo primero es la elaboración programática asamblearia, la discusión horizontal del programa y la segunda es la elección de los candidatos de abajo hacia arriba. Este sueño, este ideal, lo resucitamos hace pocos años, nunca lo habíamos perdido, pero decidimos poner el énfasis hace poco en el ámbito de las elecciones municipales y la prueba de que son procesos auténticos, de que son procesos de abajo hacia arriba y verdaderamente realizados de manera viva es que precisamente desde el punto de vista del marketing electoral podrían ser considerados desastrosos por algún equipo comunicativo porque en cada sitio tenía una denominación, pero eso es muestra de la autenticidad del proyecto. En Valladolid hubo un proceso de trabajo con los movimientos sociales que derivó en Valladolid toma la palabra, en Salamanca hubo un proceso diferente que encamina en ganemos Salamanca que tiene además un estilo jurídico completamente diferente. En Palencia tuvo otra denominación, en Burgos tuvo otra denominación, en algunos casos se contaba con Podemos en este esquema, en otros no, en todos fue exitoso. Yo creo de lo que se trata de poner en valor el estilo. Pone usted el ejemplo de ganemos Salamanca, ganemos Salamanca, se la apropia Podemos como suyo. Pues muy mal hecho. Yo le digo la realidad que hay ahí y a lo que me refiero cuando digo que es ciudadana, yo creo, si no cree, corre el riesgo de desaparecer esa amalgama de cifras. Muy mal hecho quien se quiera apropiar de ganemos porque ganemos Salamanca igual que todos los proyectos de convergencia no son ni propiedad de izquierda ni de ninguna otra fuerza política. En el caso de ganemos Salamanca yo tengo una relación muy especial porque además la portavoz municipal Virginia Guerrera es compañera mía del Partido Comunista y de siempre y hemos militado mucho tiempo juntos además de una gran amistad que nos une y yo creo que los procesos de convergencia es muy importante que tengan la autenticidad. Esto es lo que estamos intentando hacer en el marco de la unidad popular Izquierda Unida es decir lo que hemos intentado de nuevo una vez más es conseguir ser leales al proyecto fundacional de Izquierda Unida que es un proyecto que pone el programa colectivo como eje central y la elaboración democrática de las listas. Somos en este momento la única candidatura en este país que ha elaborado sus listas en procesos de primarias abiertos provincia a provincia. En este momento unidad popular podemos decir que somos la única candidatura al menos de las candidaturas con posibilidad de entrar en el Congreso. Creo que esto es un estilo de hacer política. Decía usted que formula de éxito a nivel municipal a pesar de que las siglas de Izquierda Unida se diluyeran como hablábamos en otras o en otros grupos pero es verdad que se puede llegar a hablar de éxito en el sentido de que representación en Valladolid representación en León Alcandía en Zamora pero a nivel de Castilla y León a nivel de cortes autonómicas un procurador ahí ha habido no sé si una diferencia de éxitos a nivel municipal y a nivel autonómico después de aquella fecha de mayo. Qué duda cabe que ha habido una diferencia por supuesto estaría mintiendo si dijera que valoramos de la misma manera el avance municipal que el avance autonómico sin duda alguna. Sin embargo lo que se trata es de plantear el proyecto y de plantear los proyectos a futuros. ¿Qué sucede a nuestro juicio en el ámbito autonómico por el análisis que hemos podido realizar? Que no fuimos capaces de crear un proyecto que consiguiera movilizar tantas personas como si se logró municipio a municipio e insisto con gran diversidad porque por ejemplo en Zamora se concurría solo como Izquierda Unida y fue un éxito apabullante y en otros sitios se concurría en otras denominaciones y fue un éxito también extraordinario. Esta comunidad es compleja todos la conocemos una comunidad grande es una comunidad en la que la comunicación no siempre es la mejor y en la cual crear proyectos de convergencia en el ámbito municipal es más sencillo que hacerlo en el ámbito autonómico. Pero Podemos si lo logró por ejemplo y partía de cero. Podemos no es un proyecto de convergencia a mí no me gusta mucho analizar otras fuerzas políticas pero Podemos no es un proceso de convergencia es una fuerza que nace en el marco de una clara indignación de la sociedad que se inscribe en esto que se ha llamado los nuevos movimientos políticos y que ha iniciado desde hace unos meses una carrera hacia el centro político una carrera hacia el centro en la que no son los únicos pero que ellos también se han lanzado a esa carrera en esa búsqueda de lo que ellos llaman la centralidad del tablero. Frente a esa búsqueda del centro político nosotros creemos que en política hay que tener valentía y hay que plantear las cosas como son nosotros nos reivindicamos parte de la izquierda clásica parte de los valores de la izquierda de este país y nos planteamos que frente a quienes buscan el centro nosotros creemos que por quien hay que preocuparse en esta sociedad es por la periferia. Permíteme, aunque diga que no va a hacer valoraciones de otros partidos políticos quería preguntarles por los nuevos compañeros de bancada de esas nuevas formaciones que han surgido tanto Ciudadanos como Podemos si realmente cree que están cumpliendo con esa labor que promulgaban y que proyectaban de regeneración de la vida política por ejemplo Ciudadanos en algunos momentos puntuales ha dado el apoyo al gobierno Herrera Podemos su secretario autonómico estuvo aquí sentado hace justo una semana le preguntamos por ejemplo por la cuestión de los aeropuertos del sentimiento de comunidad y Pablo Fernández no se mojaba en cuanto a cuantos aeropuertos por ejemplo haría falta cerrar en la comunidad para que pudiera haber alguna rentabilidad ¿Usted está viendo esa tarea de regeneración que están diciendo estos partidos? ¿Sabe cuál es el problema? Me voy a permitir que no personalice mis críticas ¿Sabe cuál es el problema? Que yo creo que es imposible hablar de regeneración democrática sin derechos sociales de por medio es decir aquí ha habido una especie de degeneración del debate político en este país en las últimas décadas esto es una cuestión patente veamos lo que era por ejemplo la tuerca de Balvin perdón la clave de Balvin disculpenme a lo que era son por ejemplo en este momento los programas de debate político el ámbito nacional en el cual se utilizan muchas veces las claves del corazón ¿y qué sucede? que cuando se produce la inmensa indignación ciudadana que surge de la crisis económica este país estaba muy despolitizado estaba muy desideologizado y eso daba lugar a que muchas veces se ponía el énfasis en aspectos que deben ser transformados pero que solo ellos solos no son capaces de transformar la realidad por ejemplo la cuestión de los coches oficiales que hay que acabar con muchos de ellos y que yo he renunciado por supuesto al mío eso soluciona la crisis económica y crea empleo cuidado es una medida de decoro es necesaria pero no basta no es suficiente hay que entrar en la centralidad de los problemas que nos ocupan hoy el problema central que nos ocupa es el Banco Central Europeo y la Troika que están negociando entre otras cosas el TTIP a espaldas de la ciudadanía un gran tratado de libre comercio que va a transformar nuestra economía y está completamente fuera del debate este es el gran problema que tenemos por eso cuando se habla de regeneración se termina hablando de una manera superficial porque no se habla de la verdadera clave de la regeneración que hace falta en nuestro país somos un país por ejemplo que ha entregado la soberanía política por eso tenemos techo de gasto porque cuando la Troika plantea que es necesario que se pague el déficit y la deuda por encima de los derechos sociales corren el Partido Popular y el Partido Socialista que estaba en el gobierno y en 24 horas cambian la constitución eso es no tener soberanía otro debate hay que tener es el de la moneda no podemos seguir siendo un país que no tiene capacidad de generar exportaciones porque no puede devaluar su moneda de manera puntual como se hacía tradicionalmente para fomentar las exportaciones y crear industria somos un país intervenido lo éramos militarmente ya gracias a la OTAN y ahora lo somos política y económicamente la regeneración tiene que pasar por ahí ese es el debate central que ningún partido salvo modestamente el que vengo a representar aquí está planteando en el debate central ¿Usted quiere acabar con el euro? ¿Quiere que España salga del euro? Mire usted hay que hacer un debate muy serio en torno a... Bueno, la pregunta es clara ¿Usted quiere que España salga del euro? Fíjese porque solo hay una forma de intervenir en una moneda tener una moneda propia claro hay que replantear completamente la Unión Europea y hay que empezar a valorar alternativas unidos a otros pueblos que están planteando alternativas esto solo se puede hacer a través del debate político y del debate público pero hay que replantear completamente el euro y hay que replantear completamente la Unión Europea porque hoy ha quedado completamente manifestado que es una Unión Europea asimétrica en el cual unos países marcan la política a otros se nos dijo por ejemplo que el déficit iba a ser similar cuando empezó el proceso de Maastricht esto ha sido una mentira se nos dijo que iba a haber una armonización fiscal en la Unión Europea cuestión que ha sido otra gran mentira se nos dijo que esto iba a ser un club igualitario que iba a generar un proceso político democrático y es falso como muestra el TTIP o las pocas atribuciones que tiene el Parlamento Europeo frente a por ejemplo la Comisión Europea que es la que termina tomando las decisiones con ayuda de los grandes lobbies de presión ese es el debate que tenemos que afrontar y lo tenemos que afrontar cuanto antes Grecia ya lo ha pagado ya ha pagado el precio tenemos que afrontar un debate a nivel europeo con el conjunto de las fuerzas de la ciudadanía acerca de replantear la Unión Europea pero fíjese usted y le preguntaba Miguel Ángel usted no quiere hacer críticas personales hacia otros partidos no, a otros partidos sí a otros parlamentarios depende depende de la gravedad del asunto que hayan cometido lógicamente depende ah bueno lo que quiero decir es que a mí personalizar la política disculpe me parece un error porque es caer en esa política el espectáculo en la que hemos caído durante mucho tiempo pero fíjese que yo lo voy a plantear usted habla de bueno se va a Europa la Troika que me parece bien al euro y habla de un movimiento social que lo acaparó Podemos básicamente prácticamente lo ha dicho usted y bueno eso es una realidad que ha fallado en Izquierda Unida porque está claro que ustedes algo no están haciendo bien las encuestas le dan a la baja a nivel nacional aquí en Castilla y León no subieron del procurador mientras Podemos irrumpió Podemos una fuerza de izquierdas no estoy planteando ciudadanos o más de centro o centro derecha Podemos una fuerza de izquierdas irrumpió con diez procuradores ¿qué está haciendo mal Izquierda Unida para que en esa ciudadanía indignada que usted plantea no cale su mensaje? Mire usted tenemos que hacer un proceso de autocrítica de esto no hay ninguna duda a veces nos pasamos de autocrítica en Izquierda Unida tengo que decir pero es cierto que tenemos que analizar lo que está ocurriendo hay unos factores exógenos hay unos factores externos hay un elemento y es que este país ha tenido un proceso de despolitización muy poderoso hasta la crisis económica en que vuelve a resurgir el interés por la política Usted habla de este país como si Izquierda Unida no hubiera estado en los últimos 40 años en la política de este país ahora llevo y ha estado ahora llevo nosotros ¿qué ocurre? que efectivamente hemos tenido dificultades para leer este momento político y hemos tenido dificultades para transmitir nuestro planteamiento a la ciudadanía hay unos factores externos como decía que son los que estaba definiendo y hay evidentemente unos factores internos unos factores de responsabilidad le voy a poner un ejemplo nosotros muchas veces hemos confiado en que la mera acción parlamentaria sería capaz de transmitir a los ciudadanos nuestras propuestas esto no ha sido así hemos tenido magníficos parlamentarios aquí en Castilla y León hemos tenido extraordinarios parlamentarios desde Antonio Herrero hasta González hasta pasando por todos los que ha habido en medio que sin embargo no se ha logrado a través de su brillante acción parlamentaria transmitir nuestro pensamiento hacia la ciudadanía por lo tanto hay que replantear y hay que recuperar la esencia originaria de Izquierda Unida no como un partido político tradicional que se circunscriba a la acción parlamentaria sino como un movimiento político y social es decir como un movimiento social que hace política que por lo tanto plantea sus estrategias de comunicación de organización y de acción en un marco no solamente parlamentario hay que recuperar este tipo de elementos hay que ser capaces de hacer pedagogía ahora bien lo que nosotros no vamos a hacer jamás de ninguna manera es modificar nuestro discurso para conseguir votos eso nosotros lo tenemos muy claro ya en los años 90 Julio Anguita llamaba por ejemplo a eliminar las horas extra lo cual como se podrá imaginar es algo muy difícil de explicar a muchas familias que viven de eso pero es que nosotros lo planteamos en el marco de una gran reforma laboral y social como seguimos planteando nosotros siempre hemos llevado a cabo posturas incómodas aún a riesgo de perder posiciones electorales no somos un proyecto electoralista como si lo son otras fuerzas políticas somos un proyecto político claro pero mientras tanto poco a poco va habiendo convocatorias electorales obviamente para los partidos políticos ese es el examen hay unas el 20 de diciembre muy importantes o por lo menos sí que no al uso por expresarlo de alguna forma y ahí concurre Izquierda Unida como comentábamos antes quizá igual diluido en otra forma pero ese examen no tiene que pasar es el momento de determinar si es ahí donde Izquierda Unida como dice ese mensaje que había perdido lo ha recuperado ¿qué va a pasar a partir de entonces? Mire nosotros somos una fuerza que en primer lugar tengo que decir que lo que tenemos es una fuerza más allá de la fuerza que tengamos en los parlamentos o de la fuerza que tengamos electoralmente y es que nosotros somos depositarios de una tradición política que es la tradición de la izquierda clásica en este país y por lo tanto no nos medimos solamente en el terreno electoral el terreno electoral tiene una importancia evidentemente si no no nos presentaríamos sin duda alguna y necesitamos hacer uso de los parlamentos de las fuerzas políticas para poder transmitir nuestro mensaje y hacer de estos espacios parlamentarios una caja de resonancia de las luchas sociales no solo de nuestro programa sino también de las propuestas y demandas del conjunto de la sociedad organizada de la ciudadanía organizada en los movimientos sociales ahora bien nosotros partiendo de que lo electoral tiene un peso también sabemos que hoy el poder no está en el poder político hoy los gobiernos no son quienes tienen el poder el poder se encuentra en el ámbito financiero se encuentra en el ámbito económico en la gran banca en el gran capital y en la troika pero frente a eso usted habla del poder de la gente digamos el poder de esos colectivos que están afectados por estas circunstancias que ha habido sobre todo agudizadas en estos años de crisis hay que canalizar también o hay que saber canalizar esa presión de la gente hacia esos espacios políticos para intentar cambiar el poder entiendo esa es la función supongo que plantea Izquierda Unida en ese sentido hay que hacer sobre todo pedagogía nosotros como decía el subcondante Marcos del ejército zapatista de liberación nacional decía que caminamos despacio porque vamos muy lejos nosotros somos un proyecto de fondo y nosotros somos un proyecto que no va buscando el titular ni va buscando la espectacularización de la política aunque sea fácil porque el problema es que hemos caído en la política en el regate corto y hemos caído muchas veces en la salida del día a día en lugar de grandes proyectos de transformación tenemos que explicar a la gente nuestras propuestas y un análisis de la situación le pongo un ejemplo mucho más importante para mí que los votos en estas elecciones generales sería que hubiera una gran movilización ciudadana en torno al TTIP que comentaba hace un momento que va a sustituir la acción penal pública los tribunales públicos por tribunales privados a la hora de enfrentamientos entre grandes transnacionales y nuestro gobierno por cierto hasta ahora todos los países que han entrado en este tipo de acuerdos Estados Unidos no ha perdido ni un solo juicio ese es el debate en el que tenemos que entrar el debate de las políticas concretas cuando nosotros seamos capaces de trabajar junto a la sociedad en un gran proyecto de transformación en un gran proyecto de pedagogía que sea capaz de hacer que la ciudadanía observe cuáles son los problemas centrales el crecimiento electoral no es más que una mera consecuencia pero nosotros no podemos transformar nuestro lenguaje ni transformar sobre todo nuestro discurso para conseguir más votos porque eso es lo que ha generado la degeneración política que hoy estamos viviendo según ese razonamiento entonces Alberto Garzón es el candidato idóneo para la formación o es un candidato de transición hacia esa idea de esa carrera de fondo que ustedes están planteando es que Alberto es un corredor de fondo Alberto es una persona tengo amistad con él entonces no evidentemente además de compañero amigo difícilmente poder hacer un juicio muy neutral pero yo tengo que decir que Alberto no es simplemente una cara bonita ni mucho menos no ha sido puesto ahí porque fuera joven ni porque fuera un joven diputado no, 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 no no nos equivoquemos Alberto es una persona que ya militó durante su época estudiantil en el movimiento contra Bolonia contra el proceso de Bolonia encabezado en aquel momento por José Luis Rodríguez Zapatero que fue uno de los grandes procesos de entrada al neoliberalismo y de la empresa en el mundo de la universidad y él ya estuvo en ese momento actuando en el momento en el que entra a ser diputado era un joven más precario que estaba de investigador en la Universidad de Málaga es una persona con 12 libros sobre economía y es una persona que sobre todo encabeza o representa algo que le trasciende a él como persona que es un gran movimiento de personas una nueva generación de militantes de izquierda en este país que nos destacamos por entender la militancia como la centralidad la acción política así como la profundidad de discurso Alberto es la recuperación de los valores y del estilo de trabajo de la izquierda unidad de Julio Anguita no es una operación de marketing nunca lo ha sido si quisiéramos una operación de marketing habríamos llamado a una empresa que nos asesorara no era eso de lo que se trataba de lo que se trata es de hacer políticas de profundidad lo han visto en las últimas intervenciones como precisamente las entrevistas es capaz de entrar en torno a cuestiones económicas en las que otros candidatos se ponen nerviosos ese es el estilo el que tenemos que defender y es un proceso colectivo no solo Alberto si bien Alberto lo representa muy bien pero hay todo un proceso generacional detrás que se identifica además con los valores fundacionales de izquierda ahora usted insiste en Europa tal el TTIP que de verdad será muy importante pero yo garantizo que a nivel de pie de calle le importa más un poco a la gente pero ese es el problema no no pero perdone perdone que es que yo quiero bajar más al nivel de calle al nivel de Castilla y León al nivel de propuestas concretas de aquí que yo creo que a lo mejor es que lo que le sobran son discursos grandilocuentes y propuestas más concretas que hay en la gente y por cierto habla de Anguita y Anguita defendió a Pablo Iglesias y la política de Podemos digo pero le voy a poner un ejemplo por ejemplo en Castilla y León le hablaba antes de los cuatro aeropuertos le hablaba antes de nueve palacios de congresos le podemos nueve palacios de congresos pero le voy al tema del carbón por ejemplo ¿qué plantea usted hacer con el carbón en Castilla y León con las cuencas? porque le recuerdo que usted se presenta con EUECO y ECO es un movimiento ecologista verde que plantea la eliminación de las ayudas entre ellos al carbón y que defendieron los verdes y votaron a favor en Europa de la eliminación de esas ayudas ¿qué plantea usted? por ejemplo en esa medida concreta que sí que le llegan a los ciudadanos que hay miles de familias en esta comunidad en Palencia en León que todavía dependen de ese carbón y de esas cuencas necesitan tener vida ¿qué plantea Izquierda Liga? por partes primero Julio Anguita defiende a Alberto Garzón eso es el primer elemento primer elemento importante segunda cuestión efectivamente hay que bajar a pie de calle pero el problema es que la política general es la que influye a pie de calle el TTIP fíjese cuando favorezca más todavía la importación de productos de Estados Unidos y de otras grandes potencias imagínate a ver cómo creamos aquí industria cuando la industria que hubo siempre en España se creó precisamente porque había una política arancelaria que dificultaba la entrada de productos extranjeros así fuimos capaces de tener textil en Cataluña así fuimos capaces de tener la sed y entrando en la cuestión del carbón el carbón es precisamente un ejemplo muy claro acerca de cómo la política global afecta a la política local fíjese la gran contradicción del carbón y ahora voy con las soluciones pero la gran contradicción del carbón es que los mineros los habitantes de las cuencas mineras por cierto muchos militantes de Izquierda Unida porque sabe usted que tenemos una gran tradición de Izquierda primero el Partido Comunista y después Izquierda Unida en las cuencas mineras tienen que ver una inmensa contradicción que es que les cierran las cuencas mineras les cierran sus puestos de trabajo y les condenan a la desaparición como comarcas y matan a sus hijos de paro mientras están viendo sistemáticamente entrar carbones con carbón extranjero para quemarles en sus narices en la térmica de la robla y fíjese la inmensa contradicción carbón que por cierto es más barato que el nuestro entre otros motivos porque procede de mano de obra con peores condiciones laborales a veces incluso en semiesclavitud o mano de obra infantil en países como Indonesia es decir fijémonos de lo que estamos hablando esa es la inmensa contradicción por lo tanto ¿qué planteamos nosotros en nuestro programa autonómico? que es el mismo que lo que proponemos en nuestro programa general en Unidad Popular primera cuestión al corto plazo introducción del carbón en el mix energético y priorización del carbón nacional segunda medida al medio plazo nosotros defendemos que el carbón tiene que ser como toda la energía tiene que ser nacionalizada porque no se puede tener un recurso como el energético en manos de la especulación no se puede tener centrales térmicas en este país importando carbón con todo el impacto ambiental que tiene además su transporte y además hay que potenciar elementos como la investigación sobre la captura del CO2 que por cierto se hace donde donde se puede hacer la investigación en la ciudad de la energía de Ponferral más puestos de trabajo para las comarcas mineras y a largo plazo ¿cuál es el planteamiento? pues hay que caminar dentro de una serie de años a una inversión real real para que haya una reconversión de verdad de esas comarcas porque lo que es un hecho inexorable es que de aquí a unos años tendrán que reconvertirse pero bien no la dilapidación de fondos públicos que se hizo con los fondos Miner para los cuales por cierto pedimos una auditoría porque tendremos que analizar que han hecho los empresarios y otras personas con aquellos fondos que no han generado una recuperación de la zona me pedía medidas concretas le voy a dar una la comarca de La Ciana usted conoce una comarca minera tiene una estación de esquí la de la Itariegos que lleva sin inversiones desde hace más de 10 años por la inacción de la Diputación de León cuando La Ciana por su situación podría ser un sitio muy importante una estación que podría generar más de 100 puestos de trabajo de manera directa más todos los puertos indirectos en torno al turismo albergues hostelería etcétera en esa comarca una comarca además como usted sabe no tiene una especial capacitación para la agricultura sí para la ganadería bovina de tipo cárnico de tipo buey pero no tiene mucho más y por lo tanto una inversión en esa estación de esquí sería perentoria otra propuesta que realizamos para todo Castillero para el Bierzo la potenciación de la agricultura ecológica tenemos compañeros militantes que están desarrollando proyectos de agricultura ecológica en el Bierzo y vamos a constituir un grupo de trabajo un grupo de estudio para realizar una propuesta para el conjunto de Castilla y León hay que profundizar en este tipo de medidas ahora bien lo primero es que mientras se queme el carbón no puede ser extranjero tiene que ser de aquí pues lamento lamento decirles que no tenemos tiempo para más vamos a cerrar este espacio con esas propuestas de izquierda unidad eco para el sector de la minería de nuestra comunidad sin duda uno de los puntales económicos José Sarrión gracias por habernos acompañado esta semana y por haber repasado de esta forma tan exhaustiva los temas que atañen a nuestra comunidad muy bien muchísimas gracias compañeros Felipe Ramos Luis Huelga gracias por habernos acompañado también esta semana en la quinta esquina y a ustedes señoras y señores también por haber estado con nosotros les emplacemos adentro de siete días que tengan buena semana chau